Vamos, adelante. Hoy, lunes 30 de diciembre, estoy para Ecos Latinos con el señor Ministro de Gobierno de la República de Bolivia, Arturo Murillo. Señor Murillo, ¿qué está ocurriendo entre su país y la Embajada de México? ¿Cómo está Juan Luca? Un saludo a todos los oyentes de su prestigioso medio en la Argentina. Bueno, lo que está ocurriendo con Bolivia y México es que México, lamentablemente, la Embajada de México ha tenido hostilidades con nuestro país. Han habido agresiones verbales, se ha faltado la verdad en muchos casos y esto ha llevado a un tensionamiento con la señora Embajadora, a quien le hemos invitado a dejar el país porque no podemos continuar con gente que está mintiéndole al mundo, que está buscando que se confronten dos países hermanos que siempre han sido de muy buenas relaciones. Y todo por tratar de buscar, de defender a delincuentes comunes que están hoy día metidos en... ¿Quiénes son los delincuentes comunes, según usted? Por ejemplo, Juan Ramón Quintana, es un delincuente que está buscado por la justicia boliviana, tiene rendimiento de premio y su delito, que es muy complicado, es terrorismo. Es un delito en el cual el mundo entero está poniendo los ojos. Entonces, no nos parece correcto que haya ese tipo de agresividades con nuestro país. Nosotros queremos tener muy buenas relaciones con todos los países, pero obviamente por ser un país pequeño, por ser un país pobre, no necesitamos que nadie nos venga a maltratar ni a ofender. ¿Usted coincide con el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, que tildó de matoncito, entre otros epítetos, al presidente mexicano Andrés Manuel López de Obrador? Mire, yo respeto mucho las posiciones y las declaraciones del señor Tuto Quiroga, expresidente del país. Yo tengo mis propias opiniones ante todo, y yo creo que el señor Obrador está protegiendo a un terrorista como es Evo Morales, pero además ha demostrado también agarrarse muy de la mano con narcotraficantes, como es el hijo de Chapo Guzmán, puesto que él ha sido quien le ha dado libertad al señor Guzmán, y eso es realmente una vergüenza para México. No nos parece bien aquello. Hubo un trascendido de prensa que dice que su hermana Jacqueline Mercedes Murillo fue designada cónsul en Miami. ¿Es verdad esta versión? Es verdad, es verdad, es verdad, porque lamentablemente yo le he declarado a la guerra al narcotráfico y al terrorismo, y mi familia casi ha sido asesinada, ha estado ocho días en las selvas de la Amazonía, y además de ello, cuando han salido y hemos podido rescatar, el tema ha sido más complicado en las ciudades, porque han empezado a buscarlos los narcotraficantes que yo estoy persiguiendo. Entonces, el tema del consulado es la búsqueda de un blindaje diplomático para mi familia, y ha sido una generosa oferta de la presidenta constitucional de nuestro país. Pero con un sueldo de lujo, ¿cuánto ganaría su hermana como cónsul en Miami? Mire, yo no sé si le interesa el sueldo, yo se lo puedo mandar de regalo a usted. A mí me interesa la vida de mi familia. No, ya sé, pero la gente boliviana quiere saber cuánto gastaría la protección. Yo le pido que sea un poco más respetuoso. Se lo digo con respeto, señor ministro. No, no, si usted está buscando confrontar conmigo, no va a lograr nada. O sea, quiere ser una... le interesa... No, al contrario, estoy... No le interesa o le interesa que muera mi familia. Sí, me interesa la vida de todos los bolivianos, por eso, digamos, le pregunto. No se preocupe de tonterías, entonces. Lo importante aquí es la vida de los personas. Entonces, a mí me parece un absurdo lo que usted me acaba de decir. Muchas gracias y buenos días. Señor ministro, última pregunta.